¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Juan Carlos, los patrocinadores y tu familia que viene a apoyarte es muy importante para ti, para todos los pilotos ya que les da más motivación y todo. No, no, la verdad es que el apoyo de mi familia es incondicional, ayer estuvimos trabajando hasta las 12 de la noche, los últimos 3 días de la semana, aquí está mi esposa, mis padres, mis primos, agradecer a mi preparador, el ingeniero Héctor García, la verdad, estaba trabajando muy duro en desarrollar el coche, en bajar los tiempos y bueno, pues otra vez, lo de la familia es increíble, ¿no? Claro, está en un ambiente muy familiar. Bueno, Juan Carlos, repítenos tu patrocinio, el número de tu carro para que toda la gente te apoye este fin de semana. Claro, Mustang número 33, Químicas, Procom, Tortas, El Registro y Estuchas que están con nosotros. Agradecer particularmente a Karen Solís, al ingeniero Leonardo Colunga y a la señora Marisela, que incondicionalmente están con nosotros. Claro, bueno, Jerry, ¿hay algo que quieras comentar? Bueno, pues si quieren seguir la trayectoria de Juan Carlos Moreno, así como todos los pilotos de la RC Racing, pues ya sabrán que estamos en la página de www.aceleradorafondo.com, en el Facebook, por lo tanto, van a ver las fotografías, los resultados también, Juan Carlos, y estaremos ya editando como primicia, un servidor estará editando la página de la RC Racing, así que tendrán información completa en las dos páginas. No, muchísimas gracias, la verdad es que quiero agradecerle a ti, Jerry, Pau, que están siempre siguiendo lo que estamos haciendo, y la verdad es que también ustedes hacen un trabajo muy importante en lo que es la división, de verdad, muchas gracias a ustedes. Pues seguimos aquí en acelerador a fondo, vamos a un corte, regresamos, vivimos la adrenalina de la velocidad con el acelerador a fondo.